Gelatina, Virgen de Guadalupe, en cielo azul, a la sazón de mi familia. Los ingredientes. Media taza de nueces picadas, dos tazas de leche evaporada, un panqué de nuez, una gelatina de mora azul, dos gelatinas de coco para la decoración, estrellas comestibles, colores, vegetales comestibles, una gelatina de coco, una taza de leche evaporada, nueces, leche, panqué, gelatinas, estrellas, colores. Poner a calentar, tres tazas de agua, dos tazas de leche evaporada, las dos gelatinas de coco. Disolver. Una taza de agua fría. Dejar enfriar un poco. Cortar el panqué. Agregarle la mitad de la gelatina. Agregar un poco de gelatina al molde engrasado. Dejar enfriar. Agregar las nueces. Un poco más de gelatina y dejar enfriar. Agregar el resto de la gelatina y meter al refrigerador. Calentar dos tazas de agua. Agregar la gelatina de mora. Disolver. Una taza de agua fría. Dejar enfriar. Agregar la mitad de la gelatina. Agregar un poco de estrellitas. Dejar enfriar. Agregar el resto de la gelatina. Agregar un poco de estrellitas. Nota. Aquí te mostraremos los errores para que los evites. Nota. Las estrellas se derriten con el tiempo por ser comestibles. Coloca la imagen. Nota. Aquí colocamos las estrellitas, pero es mejor que pintes primero. Nota. Aquí colocamos las estrellitas, pero es mejor que pintes primero. Nota. Agregar las estrellas al momento de servir para que no se disuelvan y te den este efecto líquido. Agregar media taza de agua caliente. Una gelatina de coco. Disolver. Agregar la leche evaporada. Esta es la base para las pinturas. A un poco de gelatina agregarle color rojo. Para tener un tono rosa. Empezar a pintar. Con un color rojo el vestido. Especialmente. Gracias. A un poco de gelatina agregarle color verde para el manto. Gracias. 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 Mezclar rojo y azul para la base. Con orado el vestido del ángel. Con amarillo las alas. Los detalles. La cinta de la cintura. Decorar con más estrellitas. Nota. Aquí las estrellas ya se están disolviendo en el resplandor. Nota. Nota. Es recomendable agregar las estrellas al manto y al resplandor al momento de servir. Nota para corregir estrellas. Nota para corregir estrellas se pueden retirar con una servilleta. Nota para corregir estrellas. Y las estrellas por debajo de las capas sí mantienen su forma. Nota para corregir estrellas. Nota para corregir estrellas. Un solo al momento de servir. A disfrutar Si te gustó este video, regálanos un like y te invitamos a suscribirte. A la sazón de mi familia, recetas que pasan de mano en mano y de generación en generación. Gracias por ver el video.